Bienvenidos amigos del canal Edwin O. En el día de hoy te vengo a traer un nuevo video del curso de macros en Excel para principiantes. Te recuerdo que este curso tiene un ebook que podrás descargar en cualquiera de los videos del curso. El enlace está en la descripción o en el primer comentario de cada uno de los videos. Bueno, espero que te suscribas y te gusten estos videos y los compartan mucho en redes sociales. Vamos a comenzar el día de hoy, pues el video de hoy es trabajar en sumar dos números pero usando un control de textbox. Bueno, para recordar un poco en la clase anterior, en el video anterior trabajamos este que era usando inputs, por ejemplo yo le decía sumar por ejemplo 3 más 2.3 me daría 5.3. Eso mismo es lo que vamos a hacer hoy, pero vamos a hacer unas ciertas modificaciones. Entonces, antes de... si quieres ver el video pues lo puedes ver ahí donde indica la flecha y te explico en detalle ese ejercicio. Pero hoy vamos a hacer unas modificaciones. Aquí tenemos el código pasado pero todavía no lo vamos a mirar porque la idea es hacer un poco de modificaciones. Vamos a colocar esto aquí. Ya no vamos a usar ese label, lo podemos borrar, pero para ello vamos a usar unos labels nuevos. Vamos a usar dos labels. Vamos a usar dos labels. Bueno, tres mentiras para decir cuál es el resultado. Y vamos a usar tres cuadros de texto. Tres cuadros de texto. Aquí. Bueno, este primero recuerden a ponerle LBL primer valor y en el segundo, el name es LBL, segundo valor, y en el caption vamos a trabajar, en el caption le ponemos segundo valor. Si te preguntas por qué yo en los labels estoy colocando un prefijo, por ejemplo aquí, LBL, resultado. Bueno, en el ebook te explico eso, así que te invito a que lo descargues. Y en el video sobre controles que te estoy indicando ahí en la flecha, también lo expliqué. Entonces, para que lo veas o puedas descargar el ebook, tú decides. Bien, aquí ya tenemos organizado algunas cosas. Podemos... seleccionar todos los controles, le decirle, font, y por ejemplo ponerle negrita, tamaño 11. Si? Ahí miren que se modificó. El for color también, pues puedo ir a paletas, son propiedades comunes, por eso permite hacerlas todas. Puedo incluso aumentar el tamaño, para que me lo pueda ampliar. Bien, ahí tenemos eso. Aquí tenemos las cajas de texto, que también vamos a hacer unas unas cositas relacionadas con, con... vamos a poner esto acá, porque ahorita vamos a usar otro botoncito, que sé que les va a gustar bastante. Aquí, bien. A cada caja de texto yo también le voy a poner el name, que sería el prefijo txt, primer valor. En la segunda caja de texto voy a poner txt, segundo valor. Y en la tercera caja de texto voy a poner txt, resultado, resultado, resultado. Bien. Es importante esto. Bien, vamos a usar el código pasado y vamos a usar los mismos pasos. Realmente es bien similar al ejercicio anterior. El primer paso es declarar las variables. Ya habíamos explicado en el video anterior porque usamos double o single. Puedes usar double o puedes usar single. Te invito a que veas el video anterior para que allá explique un poco el detalle de esto. Bien, aquí están declaradas primer valor, segundo valor y resultado. En esta variable voy a almacenar el primer valor, en esta variable voy a almacenar el segundo valor y en esta variable vamos a hacer el resultado. Pero eso, ¿de dónde va a ser obtenido? La idea es que cuando, por ejemplo, vamos a ejecutarlo. Cuando yo digite 3 y aquí 2.3 y diga sumar, él deberá tomar estos valores de estas cajas de texto, hacer el proceso para sumarlo y luego mostrarlo aquí. Eso es lo que yo pretendo. Entonces, aquí está la declaración de variable y esto es importante. En el video anterior habíamos capturado los valores usando input box, pero esta vez no vamos a usar input box sino cajas de texto. Entonces, borro acá y le digo control j, txt primer valor. Aquí vamos a poner, aquí vamos a poner, para hacer el efecto es prival, la variable prival, igual, y borramos esto que está aquí. Valor, control j, txt primer valor, punto text. Esta es la primera caja de texto. Y cierro el panel. Ya yo había explicado que la partícula val, lo que me hace es convertir lo que está en la caja de texto, que realmente es eso, texto. Si yo digito un 2 en una caja de texto y digito una A, para el programa es indiferente. Realmente le da lo mismo, no tiene ningún tipo de comparativo, es un texto simplemente. Entonces, nosotros tenemos que decirle que eso que yo digité, que es texto puro, lo convierta a un valor numérico de tipo doble, que es realmente lo que está haciendo allí. Lo mismo voy a hacer acá. Le voy a decir que capture el valor de la variable secval en la caja de texto, segundo valor, punto text. Y sucede lo mismo. O sea, coge el valor que está en la caja de texto y lo convierte en valor numérico, y ahí sí lo almacena en la variable, que también es numérica. El paso 3 es idéntico. Coge el result, lo suma, aquí hace la operación, suma estos dos valores que captura acá, y lo almacena en red azul. Y por último, me deben mostrar el resultado, que antes lo había mostrado en un label, pero esta vez lo voy a mostrar en una caja de texto, punto text. ¿Sí? Ahí estoy mostrándolo en una caja de texto. Entonces, con estas simples instrucciones ya yo debo ver cómo funciona. Entonces, primer valor, 3. Segundo valor, 2.5. Ahora, sumar, no me lo está mostrando, ah, porque creo que, ah, me equivoqué. Acá, aquí es txt, resul, creo que ustedes ya lo habían notado. A ver, 3, 3.2, sería 6.2, ahí está el resultado. Bien, vamos a explicar, bueno, vamos a explicar qué pasaría si yo hubiese puesto un tipo de intel. Ya esto lo había explicado antes, pero quiero que veamos el efecto. Miren que si yo pongo, por ejemplo, 3.2, y 3.2 me debería dar 6.4, pero me da 6. Esto yo lo había explicado antes, pero voy a recordárselo. Y la razón es que cuando yo defino que estas dos variables, bueno, estas tres variables son intel, quiere decir que en ninguna de ellas, ni aquí, ni aquí, e incluso aquí, cabe la posibilidad de almacenar, cabe la posibilidad de almacenar valores con decimales. Realmente estos son contenedores con características. Entonces, una característica de estos contenedores, cuando yo los declaro tipo intel, es que solamente permite valores enteros, solamente valores enteros. O sea, cualquier valor que venga con decimales, descarta el decimal y solamente pasa el entero. Para ello, pues, solucionamos el problema usando double o usando single. ¿Sí? Cualquiera de los dos les va a funcionar. Entonces, mírenlo. 3.2 y 3.2, por ejemplo, sumar 6.4. Es la única manera. Entonces, bueno, como ya probamos que funciona, ahora vamos a agregar otro botón. Pero vamos a copiar este para que queden con las mismas características. Y lo único que vamos a hacer es cambiar aquí el name como cmd, borrar. Y en el caption, vamos a poner borrar. Entonces, voy a hacer doble clic. Aquí me aparece ya el botón de comando y el evento clip. Entonces, miren lo que voy a hacer. Control J, T, X, T, primer valor, punto text, igual a una propiedad que se llama empty. E, M, P, T, I. Significa vacío. Le estoy diciendo que a la caja de texto le pase una cadena vacía. Entonces, sería T, X, T, segundo valor, igual, lo mismo, empty. Y, Control J, T, X, T, resultado, igual, empty. Bien, ya haciendo esa pequeña instrucción de limpiar los textos, miren lo que ocurre. Por ejemplo, si yo digo 3 puntos, eso, 53 algo, 2 puntos, y le digo sumar, él me muestra el resultado, pero esta vez le voy a decir borrar. Ahí me faltó, bueno, ahí me faltó algo. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Ah, aquí, T, X, T, segundo valor. Segundo valor, punto text. Ahora sí. Entonces, por ejemplo, 3.2 y 6.3. Sumar, 9.5 y borrar me permite volver a escribir. Bien, si tú quieres que el cursor cuando diga borrar, quede aquí, vamos a dar una instrucción un poco elegante. Vamos a ver, T, X, T, primer valor, punto, set focus. Aquí está, punto set focus. Entonces, miren que cuando ejecuto, por ejemplo, 3.2, 3.2, sumar, borrar, y miren que automáticamente me aparece el cursor allí. Bueno, te invito a que veas otros videos del canal relacionados con este curso, si solamente llegaste por aquí por accidente. Hay un curso completo de esto, sobre macros en Excel para principiantes. Bueno, también te invito a que te suscribas al canal para que semanalmente te lleguen los videos de este curso y de otros cursos que estoy realizando también en el canal. Comparto en las redes sociales también para que otros puedan aprender. Así que nos vemos en un próximo video, en la próxima semana.